Ustedes, cociditos sobre una ensalada, amiga, refritos con totopos, hervidos con chilito y cebollita picados, mmm, embarraditos en un sope, en una tostada, ay, qué hambre me dio ya, pero, eh, Pau, a ti cómo se te antojan. A mí como sea, mira, refritos, este, así en caldito, como el charros o ese de... El de fricolada. Con puerco, típico de Yucatán. Bueno, la verdad, el haber nacido en México, en esta Latinoamérica nuestra, y tener la bendición del frijol, que además no solo es rico, sino es de lo más nutritivo. Dore, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿bien tú? Bien, 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 bien. Oye, Jao, 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 ¿qué onda con los frijoles? Son extraordinarios. Son, están cañón, están cañón y son mexicanos, orgullosamente mexicanos. Los primeros vestigios del frijol son aquí, en nuestro pueblo mexicano. Y viva México. Exactamente. Sí, no los dejen de comer porque son muy... De hecho, les voy a contar la historia de la palabra frijol, porque en maya se decía bul, así con B, W, L, bul, y en azteca se decía etl. O sea, ni el caso, ¿no? Pero luego llega Cristóbal Colón y dice, en sus crónicas, que nosotros comíamos una especie de verdura que se parecía a los facsones, que son una especie de chícharos en España. Y entonces la palabra facsones se deriva frijoles. ¿De facsones? De facsones, pero en realidad eran los bul o los etl. O sea, tanto en náhuatl como en maya, bul o etl. O etl. ¡Wow! Pero ya acabamos diciéndole frijol. Pues bueno, está bien, da lo mismo. Pero es nuestro frijol. Exactamente. Y es nuestro frijol. Es nuestro frijol. Y aparte, déjenme decirles que si usted come frijol y no come carne, ya no tiene ningún problema. El 20% del frijol está hecho a base de proteína. Ay, es maravilloso el frijol. El frijol tiene muchas propiedades de veras. Imagínate las propiedades de una enfrijolada. Porque lleva tortilla, porque lleva cebolla, porque lleva... No, y aparte lleva placer. Ay, sí. ¡Qué rico! Por ejemplo, ahí está. Puesten el todo, el placer. Y es viernes, señores. Es viernes, ya ya queremos comer, no solo se frijol. Perdón, refritos, da lo mismo, la misma proteína, no... No, no varía la proteína. No va a ir... Bendito, ahora sí que el frijol no tiene ninguna vitamina, ningún mineral que se queme con el calor, que se oxide. Con el calor, perfecto. Tiene calcio. Entonces, esto nos ayuda a fortificar los huesos, se vetió la terriblísima osteoporosis. Aparte, tiene fósforo. El fósforo ayuda a fijar el calcio. También tiene hierro. Entonces, el hierro va a ayudar a transportar el oxígeno en los glóbulos rojos. Y va a hacer que todo tu organismo esté bien oxigenado. Que es bien importante para la reconstrucción celular. No, aparte tiene todas las vitaminas B, la B6, la B2, tiene todo el complejo B. Y el complejo B es importantísimo para nuestro cuerpo porque nos ayuda a hacer todas las hormonas y las enzimas del cuerpo. ¿Y qué pasaría si no tenemos hormonas? Pues... Es un lío gordo, déjame te digo, ¿eh? Ay, no, no, no hablemos, el día de hoy. Aquí vamos a comer frijoles. Vamos a comer frijoles para prevenir. Oye, y todo esto, porque hay gran variedad de frijoles. Hay gran variedad de frijoles. Estas características se presentan igual que en el frijol bayo blanco, las famosas alubias. Es una variedad de frijol, ¿no? Exactamente, en todos, hasta en los garbanzos también van a encontrar casi las mismas propiedades. Que es, digo, la verdad es así como que ¡guau!, ¿no? Y realmente el precio del frijol no es muy oneroso y puede ser... Bueno, ha sido la base de la alimentación en México y lo puede seguir siendo. Y a mí me da tristeza porque fíjate que últimamente, en estos últimos 10 años, el pueblo mexicano ha dejado de consumir frijol. ¿Cómo crees? De lo juro. Y empiezan a tirarse por las sopitas estas instantáneas que no saben cómo no soporto yo. No, y además, ¿cómo te engordan las sopitas estas instantáneas? Engordan un montón, tienen muchísimos conservadores, no nutren absolutamente nada. Tiene glutamate. Sí, y está fatal. Y si pudieran comerse el frijol en caldito, de veras, en enfrijolada, con chicharrositos. Fíjate, hay una receta buenísima. Chile relleno. A ver, dime si es una explosión de proteínas. La crema de lenteja es crema de lenteja con caldo de frijol, con jitomate licuado, con ajito, cebolla, lo sofríes. Echas la crema de la lenteja con el caldo de frijol. Señoras, no saben qué delicia. Ni hambre tengo ya. Ni hambre tengo. ¡Captaste nuestra atención! ¡Dile súper cañón! Captaste nuestra atención. Las dos así como, te lo juro, como esos perritos de experimentación de laboratorio. Y de esa caldito tocino, ¿no? Son cuadritos, cubitos de tocino. ¡Hijo, qué riquísimo! Bueno, ya para que vean, el frijol tiene una gran variedad de presentaciones de... Y realmente provee nutricionales impresionantes. No dejen de comer frijol porque es más y... Además tan variado que lo... Mira, fíjate que me dieron una receta una vez en la familia, que es el frijol con puerco, que mucha gente dice, ¿qué es esto? Es el caldo de frijol maravilloso y la carne de puerco, la maciza, cocida dentro del frijol. Y con el caldo de frijol es delicioso. Y luego le echa su cebollita, su cilantro, su limón. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, si vieran cómo preparan a Chito los frijoles! ¡Ah, babanitos! ¡Ay, qué cosa! ¿De esas maneras? ¡Ay, sí! Yo a mí me encanta cuando hacen los frijoles y está todavía en la olla express. Oye, llegas a comerte el caldito, ¿no? Pero no le digan a nadie. Rápidamente, la combinación de tortilla con frijol, ¿qué nos aporta? No, pues tienes el doble de calzo, tienes el doble de fósforo. O sea, es la combinación perfecta porque aparte le estás metiendo proteína. Realmente una comida completa la encuentras en un taquito de frijol. Y es más mucho que superengordar. Exacto. O sea, mucha gente... No se me engorda. Sí, porque hay mucha gente que dice, es que frijoles y todo. No, no, no. Si te cae pesado, te tomas tu bicarbonato, que es maravilloso y tanta. Exactamente. Así de fácil, pero no engordes. Es un superalimento. Exacto. Sí, la verdad que sí, no dejen de comer frijoles. Así lo haremos, pero mientras tanto. Tenemos aquí una llamadita de Rogelio Martínez desde Navajo a Sonora. Dice, Dore, ¿la stevia puede consumirse por toda la familia? Rogelio, por favor, consume mucha stevia. Les va a caer muy bien a todos, a los niños, a las mujeres embarazadas, a los papás, a... A todos, a toda la familia. De verdad que sí, stevia es buena. Pues justamente María González de Culiacán estaba preguntando que si estaba embarazada la podía tomar la stevia. Por supuesto que sí. Sí. Y Dore, quiero que nos hagas el honor de decirnos esta chulada de estuche de monería a dónde se va. Pero primero el baile. Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Y eso es para Lilia Guadalupe Castañeda González de Tepic Nayarit. Y para allá se va el kit de belleza. Ahora se va a ponerse guapa. Ahora, Víctor. Vamos con Víctor. ¿Dónde estás? ¡Víctor! ¡Víctor!